En Chile no hay solo chilenos. Hoy existen y son reconocidos quienes alguna vez fueron minoritarios. El extranjero, cuando sabemos que vamos a otras fronteras a trabajar, vamos con mucha fuerza y con muchas cartas. Si yo estoy aquí es por el apoyo de todas las amistades chilenas y chilenas. Personas de otro color de piel y otras nacionalidades, cada vez son más visibles, sobre todo acá en Chile. Creo que el reconocimiento de los migrantes va más allá de la magnitud de las personas. Va el reconocimiento de los unos a los otros. Hoy conoceremos cuatro historias, cuatro historias de cuatro migrantes y que tengo muchas, muchas ganas de conocer. Es muy interesante como la expresión y las miradas se cruzan en esta plaza. Podemos contarnos con venezolanos, con peruanos, con colombianos, con peruanos haitianos. Ahora estamos a punto de encontrarnos con Gaby, una mujer venezolana que lleva aproximadamente tres años viviendo acá en Chile. Tengo muchas ganas de conocerla. Ahí vamos. De acuerdo a la lista de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados publicada en agosto del 2019, más de 4,3 millones de venezolanos han salido de su país a partir de su crisis económica. Gaby es una de ellos. Ahora ya vive en Chile y desde hace más de tres años se dedica a cantar en las calles de la capital andina. El talento de Gaby la ha convertido en un fenómeno viral gracias a la decena de videos que circulan en internet de gente sorprendida con su voz. Cuando todos los venezolanos nos hemos venido, hemos salido, hemos migrado porque realmente la situación en Venezuela no está bien. Ya era estresante, pero no sé cómo hacen las personas que están allá ahora porque tú salías a la calle y tenías que hacer una fila todo un día para que al final te vendieran, no sé, medio kilo de tallarines o cualquier cosa así, súper poco. Es complicada. Tengo tres años aquí y yo no he visto a mi mamá desde hace tres años. Con mi pololo, mi novio, me dijo, vamos para Chile, cantándote va a ir bien, cantas en la calle, no importa, lo que sea. Ya, hagámoslo. Le dije, yo así con miedo porque igual yo tenía en ese entonces, tenía 22 años. Y si yo quiero hacer mi carrera, yo lo que más deseo es poder seguir cantando. Así que Demolega, ¿listas? ¿Lista? Sí. ¿Sí? Las personas le llama mucho la atención mi estilo y lo que yo canto, que como que no pegan. Pero yo creo que son estereotipos, estereotipos que se tienen que romper porque uno no puede juzgar por las apariencias y menos en este siglo en el que estamos. Cada vez que me escuchan cantar, las personas han sido súper cariñosas, amables. Siempre me han dicho, oye, tienes tremendo talento. Pero no me interesa así como ser famosa, me interesa hacer mi música, que las personas me conozcan por mi música y poder sustentarme con ella. No, te salió muy bonito. Ay, gracias. Muy hermoso. Te felicito. Te felicito. El flujo migratorio hacia Chile ha crecido en un 70% en el 2015. En el caso específico de las comunidades haitianas, la migración pasó a ser de 1.649 ingresos en el 2014 a llegar a un pico en el 2017 de 73.098. La moda es un elemento importante en la configuración de la identidad personal y social de un individuo, un grupo o incluso un país. Hola. ¿Rotas? ¿Y tú? Jota Jerez se ha inspirado en la ropa de comunidades migrantes para mezclarlas con su propio estilo y lo que ha visto durante toda su vida en Chile. A partir de este experimento, Jota no solo ha creado algo completamente nuevo, sino que ha aprovechado su invención para apoyar a migrantes a quienes utiliza como modelos en sus chutes fotográficos. ¿Qué es la moda para ti? La moda para mí es como, en el fondo significa como una expresión de tu ser más como una representación de verdad, un ser como interno. Un método de mostrarse Kennedy, es como este soy yo. ¿Y esa relación con los migrantes, como con tu nueva colección? La inspiración principal fue como la inmigración haitiana y ahí como empecé a ocupar como modelos y como en verdad usar como gente normal para las fotos. Me parecía como interesante esa situación, como con lo que tengo lo utilizo para como presentar mediante como la sociedad en el fondo. Trabajas, colaboras con ellos, porque quieren como mostrar sus rostros, que quieren como que tengan trabajo. Claro, y por visibilizar un nuevo Chile, es como básicamente eso con ayudar y ser consciente como con el de al lado, eso es como bacán. Siento que es mucho más gratificante que una hueá como más monetaria. Ahora estamos yendo a Barrio Las Tarrias, vamos a ir al perchero a las calles y vamos a hacer un shooting con... Una sesión de fotos como con los modelos que van a llegar de ahí y eso, como para interactuar con la gente, la calle y ese tipo de cosas. Se supone que este es el fondo para las fotos, porque ahora van a llegar las chicas y los chicos para que hagamos la sesión de fotos, el shooting, como le hice. ¿De dónde eres tú? A Haití. ¿De Haití? ¿Y hace cuánto llegaste acá? Dos años, dos meses. ¡Guau! Todo tu cuerpo, triángulo, 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 triángulo. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¿Hace cuántos años estaba acá? Acá cuatro. ¿Ya? ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. Un gusto, gracias por estar con nosotros. Se lo pueden probar en la van si quieren. ¿Sí? Ah, ya, ya, eso. Pero vayan así. ¿Son chileras? No. Fotógrafo venezolano, la chica que también es de Venezuela, Haití, México, Chile. Está con todo acá. Realmente es un shooting callejero. Clack, 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 clack. Y ahí vamos a ir de... ¿Tas, tas, 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 por ver? ¡Vamos a la gacha! Estamos a punto de conocer a Fabrián, un chico venezolano que de día trabaja de tecnólogo médico y de noche de drag queen. Fabrián cuida a un anciano hacia dónde vamos. Una historia muy conmovedora que tengo muchas ganas de conocer. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, pasa adelante. Hola, muy bien. Un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile muestra que más de la mitad de los inmigrantes mayores de edad que viven legalmente en el país cuentan con estudios superiores. Tal es el caso de Fabrián, un especialista tecnólogo médico que a falta de poder tramitar y validar sus papeles en su nuevo hogar, se ha dedicado a trabajar apoyando a personas de la tercera edad. ¿Hace cuánto tú llegaste acá? A Chile dos años y medio, cumplo también el mes que entra. Llegando uno a un país que no es el hospital de uno, de pronto uno como que se siente entrebajoneado y alto en muchas circunstancias. ¿Qué te motivó a emigrar? ¿Por qué Chile? De repente me pareció que el país tenía muy buenas oportunidades y las tiene. Tiene porque hay oportunidades para cualquier tipo de trabajo. El extranjero, cuando sabemos que vamos a otras fronteras a trabajar, vamos con mucha fuerza y con muchas cartas. Transformarse para mí es crear, enantecer, es como elevar algo a otro extremo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Fabrián, Fabrián, Gabriela. ¿Quién está? Está como en la transición todavía. Ahorita todavía. En esa transformación. Claro. Fabrián no solo lucha alzando la voz como migrante en Chile. Fabrián ha adoptado nacionalidad chilena y con ello la responsabilidad para apoyar a otro grupo minoritario en su nuevo hogar, la comunidad LGBT. ¿Te sientes dos personas distintas? Fabrián es Fabrián y Gabriela, pues, de pronto en lo que es toda la caracterización, pero yo contentísimo de poder explorar esas facetas que yo no pensé. Pensé que iba a lograr eso acá. Gabi es. Gabi es fuerza, es firmeza, es inalcanzable. Me gusta porque me lleva de pronto a esa fuerza, a esa adrenalina que se siente meterse en el personaje. Nos encontramos en la vega central, en el barro Recoleta, en el sector La Chimba. Ahora nos vamos a encontrar con Gerson, un chef de origen peruano, maestro de la gastronomía. Mucho antes de las grandes migraciones de toda Latinoamérica hacia Chile, existió una que la comenzó todo. Recién terminada la dictadura en este país, cuando miles de peruanos llegaron a Chile. Hoy en día la mezcla es tan clara que entre bromas es común escuchar que la mejor comida chilena es la peruana. Gerson Cepede es un reconocido chef peruano que se está dedicando a ayudar a comunidades migrantes a abrir sus propios restaurantes. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, un gusto. Bien, el gusto es mío. Hola. ¿Me pillaste acá justo conversando con mi casero? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahorita me están encendiendo unos tomatitos, no sé si los tienes. Sí, mira. Esto viene directamente de Perú, ¿lo traen? ¿Cómo es? Productos congelados, se importa directamente de Perú, pero también acá ya hay verduras que se ha ido cultivando en la zona norte, Arica. ¿Y tú de qué llegaste? ¿Ya existían varios productos peruanos o ahora ya hace un tiempo ya ha ido masificando? No, ya existían los productos peruanos. La masificación viene desde hace 10 años atrás aproximadamente. Antes lo difícil era encontrar ají amarillo fresco, un rocoto fresco, un ají panque de calidad, porque tú sabes que la cocina peruana es a base de ajíes. Es el alma de la cocina peruana. Lo principal para mí es el ají amarillo, así es que te voy a pedir un kilito de todas maneras. Con eso estamos, con eso estamos. Me dejaste colgado, pero está bien. Se perdona. ¿Cómo fue? ¿Cómo incursionaste en la cocina? Es algo curioso y divertido porque yo llego a la cocina de casualidad. Sin embargo, la pasión siempre la tenía adentro. Mis padres no tenían la oportunidad en ese momento de pagarme unos estudios y me consiguió un trabajo yo de garzón. ¿Y qué te motivó migrar? Las ganas de aprender a ver otras comidas, conocer otra gente, otras culturas, otras costumbres. Yo creo que pasa con todas las comidas del mundo también, pero la comida peruana tiene como una dedicación, se siente algo así como que te enamoras. Es una mezcla de culturas. La cocina peruana es lo que es por toda la migración que hemos tenido. Y claro, la manera más cercana de saber de otras culturas es a través de la comida. ¿Estás contento acá? Feliz, 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 feliz. Porque no me he sentido extranjero aquí en Chile. La gente ha recibido ese pago de cariño a través de mi comida también. Si yo estoy aquí es por el apoyo de todas esas amistades chilenas y chilenos. Qué bueno. Sí. La riqueza de un país se encuentra en la mezcla de varias cosas. Su sonido, su cultura, su estilo, su comida, etcétera, etcétera. La migración es inevitable. Es muchas veces compleja y siempre necesaria. La historia como la conocemos es un sinfín de anécdotas que se fueron contando entre gente que viajaba de un lugar a otro. La tiro por siempre. Son esas cosas en las que el camino va creando nuevas historias, mientras viven en busca de un nuevo hogar. Que los demás sean contigo como tú eres con ellos. Exacto. Al final de cuentas la nacionalidad no importa porque todos somos personas. Ser como tan amable como eres como con el otro. Una igualdad de ser humano al final. Todo el empeño que tenemos nosotros los latinos y hasta que salen de su casa por una mejor vida, por metas y por nuevos emprendimientos. Eso que nosotros hemos ido desarrollando durante todo este tiempo. Todo lo que hemos ido aprendiendo creo que la mejor manera de devolver ese cariño es enseñarlo, ¿no? Compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!